Presidente, era para manifestar el nombre de los tres senadores que cambiemos por más profundo repudio por la profanación del consuleo de Raúl Alconcín, por favor. Son las abstenciones de los universitarios, autoritarios que no han emitido, que es el estilo de la democracia como forma de vida permanente. Sin embargo, este episodio, con frases vinculadas al peronismo, nos da una nueva fuerza para todos, porque todo el arco político repudió esto. Cuando uno ve en estos momentos de tanta ebullición frente a las temperaturas y que en este contexto, la expresidenta de la República repudió a los hechos y también el actual presidente de la República, a los que somos radicales y además al consiguismo decimos una vez más, el padre de la democracia sirvió para sellar en un tema la grieta. Allí estuvieron todos los partidos políticos, todos los agentes políticos de acuerdo en defender la democracia y en repudiar este acontecimiento. Con lo cual nos estemos reconfortados por la reacción de la gente, por la reacción de los partidos políticos y nuestro compromiso, por supuesto, con todas las fuerzas políticas que sufran este mismo episodio similar. Algunos, por la edad, vivimos con cierta sorpresa lo ocurrido en el 55. En algunos lugares el peronismo lloraba, la ruptura de los bustos de Perón y de Inca y en otros lugares se ufanaban por haber enganchado sus bustos a las cajas de las camionetas y haberlos tirado. Y eso también era grieta, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a todas estas cosas para saber que podemos tener diferencias de criterio, podemos definir formas diferentes, pero que al momento de respetar nuestros próceres, los que hicieron grandes esta Argentina, los que construyeron ideas políticas definitivas para muchos de nosotros, debemos tener un respeto especial. Muchas gracias, señor presidente.